Estamos precisamente en el Instituto Teletón Temuco. Ahora no no hay atención a esta hora ya, ¿No? Pero este este lugar funciona casi todos los días entregando como usted lo 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 señalaba atención a niños, niñas, adolescentes, y en algunos casos también a los adultos. Este fin de semana diez y once de de noviembre se vive una nueva cruzada solidaria, siempre escuchamos ese concepto, ¿Cierto? Porque la Teletón nos reúne a todos en su trigésima cuarta versión, el desafío es aún mayor al del año pasado, y por lo mismo ya se están organizando, bueno, desde hace ya bastante de desde hace ya bastantes días se están organizando no solamente la región metropolitana en distintos puntos de nuestro país, la región de la Araucanía y Temuco no es la excepción, y vamos a conversar precisamente con uno de de los integrantes de acá del Instituto Teletón, quien está colaborando de manera interactiva, y desde hace ya bastante tiempo, estábamos conversando con él antes del del despacho, ya casi una década, o más de una década, ¿No? Cristian Subiabre, jefe del voluntariado de Teletón Temuco, ¿Cómo está Cristian? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cristian, sí, diez años ya acá en Teletón, así que es la décima campaña, ya se vive el cansancio, ¿Cierto? Porque igual es una tarea que que en este caso es regional, no solamente activar a Temuco, sino que a todas las comunas, para realizar distintas actividades, así que hemos estado preparándonos de hace meses, y ahora ya estamos en la recta final, que donde nos jugamos todos también, porque la idea era que la región se active, el país se active, pero esta cruzada solidaria. Sí, cruzada solidaria, que como lo comentábamos, el desafío es mayor al del año pasado, todos los años va aumentando un poquitito, pero hay que convencernos, hay que entusiasmar a la gente, ¿Cómo lo van a hacer este este fin de semana? Exacto, yo creo que toda campaña tiene un motivo distinto, toda campaña tiene desafío distinto, la situación país también es, a veces es más complicada, el tema de las recesiones económicas, la parte social también de la comunidad, todo es un análisis que se hace año a año, y por eso mismo la fundación, una vez terminada la campaña del año anterior, ya empiezan a analizar las potencialidades que se pueden trabajar en las siguientes campañas, en este caso hemos motivado mucho también al segmento juvenil, que es un segmento que no necesariamente está tan cautivado con Teletón, y eso ha sido uno de los enfoques que se han hecho en las distintas actividades, y como corresponde también a través de una gira que se hace durante todo el mes de octubre, principalmente días de noviembre, para recorrer el país, así que tenemos hartos desafíos, tenemos muchas actividades, agradecemos a la comunidad también porque esto no lo hacemos solos, el instituto hace muchas actividades que son oficiales, pero la comunidad, organizaciones sociales, municipios, empresas, escuelas, por sobre todo, son partícipes muy importantes de lo que hace Teletón, así que les agradecemos desde ya, porque hemos tenido mucho movimiento este año, mucho más que años anteriores, te digo el tiro que teníamos una meta que ya superamos hace dos semanas atrás de actividades que deberíamos realizar, y ahora ya estamos con un ciento cincuenta por ciento pasados de lo que deberíamos haber hecho, así que muy bien por eso. Ahora, a ver si podemos adelantar algo, ¿no? Porque todo se va a concentrar acá en el instituto, parte importante de las actividades se va a concentrar acá, ¿qué va a haber ese día sábado? Exacto, mira, la región tiene muchas actividades, ya, como les decía, son actividades que son desde la comunidad, y las oficiales lógicamente las va a liberar el instituto como tal, y tenemos actividades desde la mañana, tempranito para recibir a la comunidad, vamos a partir con una corrida familiar, a las nueve empezamos a la convocatoria, pero a las diez ya sale esta corrida familiar, después continuamos con una cicletada, seguimos con una zumba, modelaje, tenemos una cuecatón, tenemos también caravana de vehículos, vamos a tener juegos para los niños todo el día también, recorridos guiados para la comunidad, una caja del Banco Chile que va a estar establecida acá para que la gente venga a donar, y la donación quizás sea un poco más amena, porque vas a conocer esto mismo que ustedes estaban hablando delante del gimnasio de kinesiología, van a conocer las dependencias, y las van a reconocer con voluntarios y trabajadores que les van a mostrar, y la idea es que también tengamos este cariz de que seamos nosotros mismos los que aperturemos nuestro instituto, y les mostremos lo que hacemos con los recursos que la misma comunidad nos entrega, así que es súper importante todo lo que vamos a tener, y también vamos a tener una parte más juvenil, con artistas que van a estar, a los que les gustan los tatuajes también vamos a tener tatuadores acá en el instituto, para hacer piercing igual, trenzadoras para las chicas igual que les guste, entonces es una partida que es amplia, es completa, y que claro, genera harto, pero la idea es recibir a la comunidad de la mejor manera. Y la idea es precisamente eso también, ¿no? De alguna u otra forma mostrar a la gente lo que se hace finalmente con los mil, cinco mil, diez mil pesos que va a dejar al banco o transfiere por internet, mostrar que se hacen cosas, ¿no? De que hay equipamiento y que se realiza una labor importante acá todo el año. Exacto, es súper importante lo que señalas porque nosotros tenemos que rendir cuenta, y eso es súper importante como institución, que sabemos que nosotros trabajamos con los recursos y la confianza de la gente. Bajo ese mismo aspecto, somos súper cautelosos, criteriosos al momento de gastar los recursos, y si ustedes quieren saber un poquito más, también los invitamos, porque en la página de teletón.cl, es la transparencia lógicamente, aparece en cómo la institución ha ido gastando, ya, está la cifra, los porcentajes que se trabajan en cirugía, atenciones médico-terapéuticas, ayudas sociales, artículos que también se le entregan a la familia, y es súper importante que la gente los vea, porque acá se da un trabajo que para mí es muy significativo, que es la fusión entre calidad y calidez. En otras palabras, haces un trabajo con profesionales que están capacitados de la mejor manera, y lo haces de una manera cálida. Entonces, a la gente igual eso les gusta, saben que la atención es distinta, y creo que eso es un plus muy importante para la humanización y la atención de salud. Tenemos entendido, Cristian, que claro, la, la, se están concentrando ustedes principalmente acá en Temuco, pero en las otras comunas también hay actividades, tenemos entendido en Petruzquera, en Gorbea, en Padre de las Casas, en Victoria, en varias partes importantes de la región, se mueve también. ¿Qué se, han tenido contacto con ellos, cómo se están organizando también? Por supuesto, mira, en la comunidad, la mayoría de las veces son los municipios los que toman parte y se hacen cargo de las organizaciones en las respectivas comunas, pero también hay hartas organizaciones sociales, clubes deportivos que toman esta aposta para hacer actividad, así que hemos tenido un diálogo casi con las treinta y dos comunas, donde en la mayoría de las veces hemos ido incluso a hacer activaciones con las organizaciones, empresas, hemos tenido una muy buena recepción, así que igual estamos contentos de que eso se despierte bastante. En esta región yo creo que las organizaciones sociales y la escuela o el canal escolar son muy motivados, son muy motivados, así que es un gran plus porque año a año reconocen que pese a ser de una de las regiones más pobres del país, la motivación de la comunidad es súper fuerte, súper importante, y más allá de lo que recolectemos como región, que es un porcentaje que lógicamente sirve para la estadística, es la motivación la que se percibe que es muy importante para nosotros. Ahora, la semana pasada fue el show acá en Temuco, esta gira que recorre parte importante del país, no nos acompañó en la condición meteorológica, y lo adelantó Patricio Sandoval la semana pasada, pero en base a lo que se vio ahí, ¿cómo proyectan ustedes que pueda estar el fin de semana? Mira, fue, como dices tú, las condiciones estuvieron muy adversas, creo que íbamos todos mojadísimos ese día, pero aún así la comunidad respondió, fueron más de cuatro mil quinientas personas que para mí, muy personal, fue mucha más gente de lo que pensaba que iban a ir, entendiendo que en otra parte del país tampoco había tanta asistencia porque no son espectáculos tan masivos. Ahora, nosotros igual nos va a llover el sábado, así que ahí estamos generando un plan B, mañana tenemos otras reuniones para ver qué vamos a hacer en caso D, principalmente la parte artística, ya, porque eso es lo que puede generar algún problema, pero las actividades se van a realizar igual de la mejor manera para atender a toda la comunidad, como te digo, con el plus de que el instituto va a abrir las puertas hacia la gente, y vamos a mostrarles lo que hacemos, que es muy importante. Sí, Patricio Sandoval Quesada, con cajas además auxiliares acá en el Instituto Teletón, que van a estar habilitadas para que la gente pueda acercarse, pueda conocer el instituto, un instituto que ha ido creciendo con el paso de los años precisamente por la necesidad de de la comunidad, y que además cumple una labor importantísima, eso no se cuestiona. No sé si tiene usted preguntas desde el estudio. Es que es lo típico, Cristian, que uno 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 pregunta a esta altura del año, cuando estamos a a días de iniciar la Teletón, y tiene que ver básicamente con ir generando conciencia de alguna manera de la importancia del aporte de la ciudadanía, de la gente en la Teletón. Preguntas como, por ejemplo, cuántos niñas, niños, adolescentes, cuántos usuarios de la Teletón tenemos en nuestra región, en el centro de Teletón Temuco, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas son las personas que se atienden acá, no? Si son únicas y exclusivamente niños, adolescentes, y qué labores se realizan? Ya, mira, en la Araucanía tenemos mil ochocientos dieciocho familias, es el último cubo que sacamos de información, hemos crecido todos los años. En algún momento bajamos cuando se abrió el Instituto de Valdivia, ahí teníamos un mil ochocientos familias, pero mucho eran de la región de Los Ríos, que se fueron para allá con el Instituto, lógicamente, y ahí nosotros bajamos. Pero en el último tiempo hemos tenido un ingreso súper importante, donde casi todas las semanas tenemos cinco o seis ingresos de familias nuevas, que tienen la necesidad de llegar a este Instituto. Historias súper difíciles, historias complicadas, porque también llegar por primera vez no es lo mismo para un trabajador, para un voluntario, que vienen con la alegría de estar acá, sino que también vienen con un duelo, un duelo que significa la necesidad de estar en Teletán. Por lo mismo igual tenemos un equipo que trabaja todos los ambientes de la persona, pues no solamente los médicos terapéuticos, que es lo más común para la gente, ¿cierto? Con médicos oficiados, tres quinesiólogos, terapeutas, ocupacionales, sino que también estamos viendo el otro área, el área social, compromiso con la parte psicológica también, trabajar con las familias, la parte integral. Tenemos hartos profesionales distintos, de distintas áreas, de fonodiología, de teatro, educación, música, deportes, entonces la idea es trabajar al sujeto por sobre todo con las habilidades, con todo lo que tiene para, lógicamente, la rehabilitación integral de todos los ambientes. Así que tenemos hartos profesionales que trabajan, más de 65 profesionales y más de 150 voluntarios que ejecutan distintos tipos de labores, todos en pos de nuestras familias. Ahora, como tú bien lo decías, la familia muchas veces, claro, viene por el hijo con cualquier persona, ¿no? Vienen por una situación X, llega acá al instituto a recibir la rehabilitación, pero también es un proceso para ellos y precisamente, como tú bien lo decías, acá hay una atención prácticamente integral, no va solamente al usuario, sino que abarca a la familia además. Sí, por supuesto, desde la entrada hemos estado intentando trabajar esto, de tener un equipo de acogida que les apoye en esta primera pasada, porque llegar a un lugar nuevo también significan dudas, temores, aprehensiones. Hoy día nos toca un caso súper difícil, por ejemplo, una persona adulta, de más de 20 años que llegó, entonces hay un duelo significativo, hay un duelo que luta también no solamente a la persona, sino que al entorno, a la familia. Entonces el equipo también se prepara en torno a eso, hay un equipo psicosocial que principalmente aborta estas temáticas, pero la idea es entregar como que se estuvo esta rehabilitación integral con todos los componentes y no solamente dentro del instituto con los médicos terapéuticos, sino que también trabajando inclusión, accesibilidad, necesidades de las actividades de la vida diaria, que son cosas que las familias igual las necesitan y las requieren. Así que es un trabajo completo que no se puede ver de manera aislada. Nosotros como instituto no podemos pensar que hacemos todo. También tenemos que trabajar con la comunidad, con las empresas, con las organizaciones, escuelas sobre todo para los chicos que quieren y están en la etapa educativa y también con los municipios para activar la parte de salud también de los distintos departamentos de salud municipal. Hoy, según el último catástroro cierto que me acaba de señalar, estamos hablando solamente de familias de la Araucanía las que están acá. Sí, la Araucanía y también alrededor, porque tenemos a un par de familias que son de Panguipulli, por ejemplo, tenemos un par de familias que también son de Los Ángeles y en algún minuto también tuvimos familias que venían de Argentina, que generaban residencia en Chile para estar atendiéndose acá también. Entonces, es un modelo que también nuestros vecinos más cercanos han podido apreciar. Y además, si estuvieron realizando aquello, es porque de alguna u otra forma para ellos es una es una oportunidad. Patricio Sandoval. Ay, Cristian, no soy portador de buenas noticias, fíjate. Desde Meteo Magún en Petrufquén nos sugieren que las actividades que se hagan al aire libre el fin de semana, ojalá tengan techo, y un techo bien firme, fíjate. Ni los paraguas parece que van a servir para la condición del tiempo el fin de semana en la región de Araucanía. Desde el viernes al mediodía, al sábado al mediodía, vamos a tener compleja condición del tiempo, no quiero decir temporal, porque eso es lo que me dijeron, estoy tratando de abonar el concepto. Pero mire, de alguna u otra forma, a ver, hay que buscar la solución, hay que acomodarse. Además, estamos en el sur, como le dice Gabriel, pero de repente cuesta entender, ¿no? Que en noviembre, cuando estamos a poco más de un mes del verano, todavía tengamos lluvia, ¿no? Sí, el clima no nos ha acompañado en las últimas actividades, hemos dejado de hacer actividades de pintatón principalmente, porque no tiene caso que vayamos a meter vehículos que se van a ahorrar al tiro, y lógicamente el sábado nos tiene un poco preocupados. Sabemos que la comunidad va a venir igual, y quizás vamos a tener que estar más encerraditos un poco en ciertos ambientes, pero vamos a tener toda la propuesta para recibir a la gente de la mejor manera, y hacer actividades que también sean entretenidas para los que vengan con niños, la idea también es recibir a todos los segmentos para tener un instituto amigable, un instituto cercano, que es lo que buscamos también, no solamente en esta época de campaña, que lógicamente estamos más visibles, pero como instituto, lógicamente, vamos a servir con todo lo que tenemos, trabajadores, voluntarios, incluso familias de Teletón también que van a venir, y constantemente van a estar ayudando para recibir a la gente, a la comunidad, y los que siguen confiando también en esta institución. Y además contar historias de vida, experiencias, ¿no? Que de alguna u otra forma ratifican y consolidan el trabajo que ha estado realizando Teletón durante las últimas décadas. Patricio Sandoval, Quesada. Sí, bueno, independiente de las condiciones climáticas, hoy día a través de las plataformas digitales también podemos aportar con transferencias bancarias, que es lo que finalmente es lo que nos interesa, ¿no? Para poder financiar el trabajo que hace el Instituto Teletón en Temuco y la Teletón a nivel nacional. Gracias, Cristian Cárez, por el despacho, Gabriel Burgos en la Cámara, y por cierto, también a tu invitado, a Cristian Zubiabre, el jefe de gestión social y voluntariado de la Teletón en Temuco. Que estén muy bien, hasta mañana, muchachos. Nos vemos, Patricio. Buena tarde. Bye.